Es uno de los noqueadores más importantes de la historia de México, para muchos el último gran guerrero mexicano de los 80, fue capaz de pelear en 4 décadas diferentes, lo que lo hace un peleador sorprendente al lado de nombres como George Foreman, Archie Moore y Roberto Duran y alcanzando la racha de más de 100 victorias en su carrera deportiva. Y por más que esta historia nos parezca a números de hombres que pelearon en los años 50, realmente este hombre hace muy poco se fue de los cuadriláteros, en sus mejores momentos era apodado como el sucesor de Julio César Chávez, un hombre con números increíbles que peleaba al estilo mexicano, otros dirían que podía pelear al estilo zombie, pues por más que le dieran golpes él siempre iba para adelante. Si alguien quiere buscar el significado de que es el estilo mexicano y verlo interpretado por un peleador, él es la fiel referencia de lo que es el estilo mexicano de guerrero. En su carrera deportiva enfrentó a hombres de la talla de Felicito Trinidad y Oscar de la Hoya, lastimosamente muchos no le han dado la importancia que él se merece, pero aquí estamos nosotros para hacer la historia de uno de los peleadores con mejores números de la historia de México. Y reconocido en el mundo como un gran guerrero, así que bienvenidos a la historia de Yoriboy Campos. Yoriboy Campos Luis Ramón Campos Medina Luis Ramón Campos Medina nació el 6 de agosto de 1971 en Navajoa, Sonora, México. Desde muy pequeño lo que él quería ser era beisbolista. El bate era su pasión. Pero un día entró un gimnasio de boxeo y ese día golpeó a todos los oponentes impresionando a los entrenadores, diciendo ellos que quién era este chico que había entrado al gimnasio y había acabado con todo sin este haber entrenado nunca en su vida. Y así fue que empezó en el pugilismo. Desde muy pequeño le pusieron Yoriboy y se quedaría para el resto de su vida más conocido como Yoriboy Campos. Rápidamente Yoriboy mostró que tenía las agallas para pelear, así que con tan solo 16 años empezó su carrera profesional. Esto el 11 de julio de 1987, cuando noqueó en el primer round a Gabby Vega. Y ahí empezaría un récord impresionante, que lo llevaría a obtener unos números que pudieron ponerlo en comparación con Julio César Chávez. Pues pasaron varios años en los que Campos no perdía. Pues en sus primeras 35 peleas, noqueó a 32 de sus rivales. Era sorprendente cómo pegaba de duro y la capacidad que tenía de ir hacia adelante. Por más que recibiera golpes, retroceder no estaba en su vocabulario. Se convirtió en campeón de su estado. Más tarde en su pelea número 35, se convirtió en campeón nacional peso welter. Y así seguía adelantando su carrera deportiva. Cuando llegó a 50 peleas todas en victoria en 1993, empezó a hacerse renombre y se convirtió en un peleador muy respetado. Superaba el récord de otros peleadores como Rocky Marciano, que había conseguido 49 victorias. Yoriboy Campos seguía derecho. Así que para estos momentos, con 6 años como profesional, el público mexicano sabía que si iba a ver a Yoriboy, iba a haber espectáculo o sería un hombre que diera todo de sí y ganara, o sería un hombre que diera todo de sí y perdiera. Pero nada de ser tibio sobre el cuadrilátero. Sin embargo, no todo fue color de rosa para Yoriboy Campos. Pues el 17 de octubre de 1994, se le brindó la primera oportunidad de pelear por un título mundial. Era su encuentro número 57. Y se enfrentaba nada más y nada menos que contra Félix Tito Trinidad, quien para el momento tenía 23 peleas y no había perdido ninguno de los encuentros. El invicto puertorriqueño era un peleador duro, pero Campos también lo era. Así que el primero en caer al suelo fue Félix Tito Trinidad. Sin embargo, en el round número 4, Félix Trinidad se fue con todo y logró noquear a Campos, quitando el invicto de 57 peleas y llevándose la primera derrota por un título mundial. Se le iba como agua entre las manos la primera oportunidad para el mexicano de convertirse en campeón mundial. Sin embargo, su carrera siguió adelante, noqueando a los siguientes 6 de 8 rivales que se enfrentó en búsqueda nuevamente de un título mundial. Para 1996, Jordi Boy Campos tenía la segunda oportunidad de un título mundial, esta vez contra uno de sus compatriotas, José Luis el Maestrito López. Ya con 66 peleas, Campos perdió también la segunda oportunidad ese día, perdiendo por detención en el round número 5. El Maestrito López vendría a ser por las mismas palabras de Jordi Boy, el hombre que más duro le dio en su carrera deportiva. En las dos derrotas hasta este momento, Jordi Boy siempre mostró lo mismo. Así le dieran muy duro, iba para adelante. Pegarse a las cuerdas o correr de su rival no era una opción. Siempre iba para adelante como un zombie, así recibiera los golpes que recibiera. Sus cualidades eran evidentes, pero también la capacidad de no retrocederle a nadie. Aunque se convirtió en cierto modo en una debilidad, también se convirtió en una fortaleza para el público, pues a muchos, a la mayoría de aficionados, les gusta ese peleador que va hacia adelante y no le retrocede a nadie. Se le iba la oportunidad de ser campeón welter de la OMB, pero Campos ya tenía su carrera encumbrada, así que le darían otra nueva oportunidad en 1997. Para Campos, la tercera tenía que ser la vencida. No podía dilapidar más oportunidades. Lo dio todo para ese día, pelear por el título de peso ligero de la FIB contra Raúl Márquez. Raúl Márquez era un peleador invicto que tenía 28 victorias. Nadie le había podido ganar y iba por la tercera defensa de su título. La pelea contra Raúl Márquez fue el 6 de diciembre del 97. Fueron 8 rounds intensos en donde Campos, que nunca retrocedía, se le fue encima a Márquez, dándole tremenda paliza y ganando la pelea por knockout técnico. Y evidentemente la tercera fue la vencida para Jory Boy Campos. Este se convertía en campeón mundial de la FIB, título que defendió en cuatro oportunidades, tres de ellas exitosas, lamentablemente, contra Fernando Vargas, perdió el título el 12 de diciembre del 98. Para este momento, Campos ya había conseguido muchas cosas en su vida deportiva. Ser campeón del estado, ser campeón nacional, campeón en los Estados Unidos y ya se había coronado en una ocasión campeón mundial de peso ligero de la FIB. Lo que había mostrado hasta ese momento de su carrera era que se comportaba como un peleador ejemplar. Sus entrenamientos eran eficientes, era un hombre de poco desorden y de mucho trabajo, además de ser un peleador que amaba sus costumbres y las defendía encima del cuadrilátero, mostrándolas ante el público. En el 2003 completaba 20 años de su carrera profesional y tuvo la oportunidad de otro título, esta vez contra Oscar de la Hoya. Ese 7 de mayo siguió demostrando lo que era Campos, pues de la Hoya era un peleador que tenía todas las fuerzas y Campos ya tenía más edad que de la Hoya, sin embargo le aguantó 7 rounds, en donde los dos se dieron parejo pero Oscar de la Hoya salió adelante y ganó la pelea en el round número 7. Sin embargo Campos seguía aumentando nombres importantes en su lista, en su gran lista de ya 86 peleas para ese momento. Para muchos con 20 años de carrera profesional, es motivo para ir pensando en el retiro, sin embargo Jory Boy siguió adelante en su carrera deportiva, ganando diferentes títulos pero nunca uno mundial, como el que había conseguido en 1997. El 30 de marzo del 2012, Campos aún continuaba con su carrera, alcanzando un hito significativo, cuando logró la victoria número 100 de su carrera mediante un knockout en el segundo asalto a Mauro Lucero. Jory Boy había empezado su carrera en los años 80, terminó los años 80 y siguió en toda la década de los 90 y también en la década de los 2000, y por poco termina la década de los años 2010, pues este alargó tanto su carrera deportiva, que hizo su último encuentro frente a Lesis Kanet el 13 de julio del 2019, ganando por detención en el round número 6. Aunque ya estaba muy avanzado en su edad, este hombre tenía mucho para dar, y se metió en la lista de los pocos peleadores que han podido alcanzar cuatro décadas diferentes, arriba del cuadrilátero. El sorprendente mexicano que en algún momento fue llamado el sucesor de Julio César Chávez, llevó su carrera por caminos diferentes, no logrando conseguir lo que sí consiguió Julio, pero alcanzando unos números que sobrepasan a cientos de peleadores mexicanos, en un país en el que es potencia mundial en el boxeo. Yoriboy Campas consiguió 128 peleas, sí señores, 128 peleas y 108 victorias. De estas 108 victorias, consiguió 83 knockouts, lo que lo mete en la lista de los pocos peleadores mexicanos que han podido alcanzar más de 70 knockouts en su carrera deportiva. El mexicano se retiró después de 32 años como profesional, y al día de hoy, trabaja en su pueblo natal, entrenando chicos para que salgan nuevos peleadores de su tierra, y él transmitirles todo lo que vivió y aprendió en más de 32 años de carrera. Y si te gustó esta historia, suscríbete para vernos en el siguiente video, si Dios lo permite, claro está. Bye.